¡Suscríbete al canal! Hola, María Eugenia. ¿Qué tal? Mucho gusto de Sobichos. Hicimos 30 kilómetros desde la ciudad de Merlo hasta Villa Larca. En ese lugar funciona un criadero de truchas. Estamos arriba de las piletas. Acá abajo están todas las truchas, que hay muchas. Todo esto es trucha arcoiris. Reproduce hasta el décimo año de vida aproximadamente, depende de la genética. En este criadero le damos un alimento seco, que es un pellet, hecho con harina de lombriz. A ver, ¿le puedo dar de comer? ¿Cuánto le das? ¿Dos veces por día? ¿Cuántas veces? Eso depende de las temperaturas del agua. Ah, pero sí se ve. Entre dos o tres veces por día. Ah, bueno. ¿Por qué las piletas tienen estos tejidos? Bueno, esto está puesto por los predadores, que en este caso sería el martín pescador. Este es un macho. Miren la forma de la cabeza. ¿Es más alargada? El maxilar inferior cierra sobre el superior, como un salmón. De hecho, son familiares de los salmones. La hembra es de cabeza más redondita, si lo vemos así desde arriba. Ellos respiran por las branquias, que están aquí a los costados. En este momento no pueden respirar. Con estas branquias, que acá se ven perfectas, ellas filtran el oxígeno que hay disuelto en el agua. La trucha y el salmón son grandes consumidores de oxígeno, por eso viven en arroyos de montaña, de ríos caudalosos, con piedras, los rápidos que se les llaman. Vamos a devolver este animal al agua. Ahí va. Vamos a ver si podemos mostrarle unas truchitas bebé, chiquititas. Un criadero, sea del animal que fuere, siempre es una reserva genética. Es decir, habiendo criaderos de animales, jamás estos se van a extinguir. ¿Así es el tamaño de cuando...? ¿O más chiquitito? No, más chiquitito, mucho más pequeño. El huevo tiene unos 3 milímetros de diámetro. A ver, quiero saber qué es. A ver, vamos a ver. Ahora que aprendí, esta es una hembra porque tiene más corto el maxilar inferior. Exactamente. Y la cabeza más redondeada. Mira, la trucha no tiene párpados en sus ojos porque no necesita, los peces no necesitan párpados porque viven en un medio acuoso. Nosotros, que vivimos en un medio más seco, necesitamos pestañear para mantener húmeda la retina. Ellas no. Acá vamos a ver otra característica que es esta aletita. Esa es chiquitita, a ver. Eso se llama aleta adiposa. ¿Se ve ahí, Tano? ¿La vemos? Esta aletita chiquitita que está acá. Sí. Esa es la característica de todos los salmónigos. No. 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 No.